La Panasonic es mejor para ese tipo de filmación. Es más grande, sí. Sí, el ser más grande también es más estabilizado en el tema de la toma. Sí, es verdad. Gracias. No está nublado, pero está raro el cielo. Esa neblina que habíamos hecho en la noche es la misma que se está viendo ahora. Esa neblina que cuando vives por la calle con esa camarita que te ves un flor de torta. Sí, pero cinco cuadras de la pancilla. ¿Se vibra para la máquina de pan? Sí. Tiene la cantidad de dientes justa. No, una más. ¿Hasta la vía? Hasta la plaza. Queda previo a las personas ajenas al edificio. Tiene toda la circulación dentro de la avenida de mí. Casa del coro de aire. Tiene que pisar algo. Esta bordea la plaza, ¿no? Yo creo que sí, la que sale a la parcería. Los nísperos. Adiós. Junín, se llama la calle. Junín. Esta casa. Es antiguo, pero muy bonita. Junín, esta era común en las sesentas, que tuvieran ese enrecado. Como está en alta definición, ahora de este dos vas, lo tardas. Tarda dos años, ¿no? Sí. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Ni crucemos, damos la vuelta a la manzana Acá no lo habíamos filmado, ¿sabes la plaza? No, habíamos sacado fotos Están rehaciendo ¿Y esa vela qué es? No sé Es una triste vela No sé, tal vez indicando que enfrente está la iglesia No, Ale No sé Qué hermosa esta casa Preciosa, ¿verdad? Con su alerito, así en la parte de arriba Me gusta la... depende de la velocidad de esta Me gusta la... depende de la velocidad de esta Número 8 Acá tengo que venir a votar ¿Acá tenés que venir a votar? ¿Entonces te cambiaron la dirección? Sí, que me cambiaron la dirección Sí, para lo de casa, pero no me acuerdo Como decís, te dije, cosas a veces que no me las recuerdo Sí, podemos cambiar acá, ¿no? Sí, sí, se está cerca Cuidado Están rehaciendo todo A veces he venido acá A buscar libros, a estudiar Cuando iba a estar en el primario Y en el secundario A ver ¿Cómo fue? Ay, me cagó el oro Sí Ahí está el nido, ¿lo ves? Sí Ahí está el nido, ¿lo ves? Sí Ahí está el nido, ¿lo ves? Ahí está el nido, ¿lo ves? Sí Trabajo de los espacales Trabajo de los espacales Trabajo de los espacales que grosito que horrible la cantidad que hay como se concentraron todas acá y 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